Música Para mi siempre será la mayor de mis riquezas Para mi siempre será la mayor de mis riquezas El tener de rosas bella y a mi amor de compañera El tener de rosas bella y a mi amor de compañera Arrincón amela, échame el arrincón Mientras amada quiero y eso será mejor Y eso será mejor, y eso será mejor Arrincón amela, échame el arrincón Arrincón amela, échame el arrincón Mientras amada quiero y eso será mejor Y eso será mejor, y eso será mejor Arrincón amela, échame el arrincón Ale, ale, ale Me llamaste criminal, porque te quita el cuchillo Me llamaste criminal, porque te quita el cuchillo Yo lo hice por tu bien, yo no es de un presidio Yo lo hice por tu bien, yo no es de un presidio Arrincón amela, échame el arrincón Que casada la quiero, que soltera me lo Que soltera me lo, que soltera me lo La rincuada me lo, que te alejé la rincuada Que se vende más pa' arriba Que se vende más pa' arriba Que lo que se vende aquí, soltera me la tina Que lo que se vende aquí, soltera me la tina La rincuada me la, échame la rincuada Que casada la quiero, que soltera me lo Que soltera me lo, que soltera me lo La rincuada me la, échame la rincuada La rincuada me la, échame la rincuada Que casada la quiero, que soltera me lo Que soltera me lo, que soltera me lo La rincuada me la, échame la rincuada